El sábado pasado se realizó en el Polideportivo de Pérez Celedón la eliminatoria de taekwondo del Cantón de cara a los Juegos Deportivos Nacionales que arrancan en cuatro meses. Para los entrenadores de las diferentes academias la intención es llevar cerca de 45 taekwondistas a los Juegos y la eliminatoria sirve justamente para llevar a los mejores y asegurar medallas. Sí, como academias aquí que estamos hoy en este selectivo del Cantón de Pérez Celedón, las cinco academias que estamos ahorita es fomentar más que todo el taekwondo y darle un auge más a esta disciplina. La idea es llevar a la mayoría de atletas a la eliminatoria para Juegos Nacionales para el Comité Cantonal para tener una buena estar entre los tres primeros y si no en primer lugar entre los tres primeros a nivel nacional en Juegos Nacionales. Estamos muy contentos con esta organización que nos hizo el Comité Cantonal. Es importante empezar Juegos Nacionales con una visoría o un selectivo de esta índole, trayendo referis de San José, referis federados, con pista, con tiempos, con equipo electrónico, peto electrónico. Es muy importante para que los atletas sientan ya el nivel, sientan la presión de lo que es el combate que se va a llevar a cabo en las eliminatorias y en las finales de Juegos Nacionales. En esta ocasión se innovó con la utilización de cascos y petos electrónicos, algo que ayuda a la ambientación de los jóvenes de cara a las justas nacionales. Tenemos muchos atletas jóvenes que es la primera vez que utilizan este equipo y eso nos sirve para llegar más preparados a las eliminatorias y así poder clasificar la mayoría de atletas. Pero ahí estamos entrenando y esto sirve porque es un taller donde vamos a corregir muchos errores y subir bastante nivel a los nuevos que están entrenando, a los nuevos valores y que a la vez los más avanzados inyecten de su experiencia a esos nuevos valores. En este año se espera consagrar una buena delegación que finalmente le dé el oro a Pérez Ceredón, pues años atrás se ha quedado en podio más nunca con una medalla de oro. Sí, estamos muy contentos en el sentido de que el ICOERA quitó la edad de los años del 96, pero recuperamos muchos cadetes, lo que llamamos cadetes que son 2002, 2003, 2004, nacidos en ese año. Entonces vamos a tener un buen grupo, una buena delegación para ir a representar Juegos, que es lo que ocupamos porque San José y las academias de Alajuela, San José del área metropolitana, pues tienen muchos, muchos atletas. Para los jóvenes esta es una gran oportunidad de aprender y consagrarse en este deporte, uno en el que Pérez Ceredón siempre tiene buenos representantes. Bueno, la proyección, yo siento que el nivel está muy bien, sinceramente, y esta iniciativa de traer petos electrónicos y cascos es muy buena, pero nosotros no tenemos las herramientas para poder tener los petos electrónicos y ya con esto es una experiencia, ya uno va a fogeadillo para Juegos Nacionales y Juegos Nacionales esperamos traer primero los lugares. Pues el año pasado un femenino, trajimos el segundo, entonces esta es la despertativa de traer el primer lugar femenino. Sí, no, esto es una experiencia bonita, verdad, nueva para el proceso que estoy llevando. Tengo aproximadamente dos años con la Academia Pedergoso, desde que se inició, entonces ha sido enriquecedor lo del día de hoy. Pues con muchas ganas de ir a Juegos Nacionales, siempre con mucha responsabilidad, yendo todos los días a entrenar, el taekwondo es como mi vida para mí, una pasión. He visto un nivel muy alto por parte de los competidores de varias de las academias, sinceramente yo considero que nuestras academias son muy buenas en cuanto a lo que son el rendimiento y los entrenamientos. La actividad contó con árbitros de San José para una mejor experiencia de los jóvenes.